Saludos gente, aquí Carlos Mongefat para el blog, como pueden ver estamos comiendo sushi otra vez Mi amor, ¿cuántos vamos a comer sushi tenemos? Uy, como 10, 6, 7, 9 hombres más Bueno, uno más, Goyi, la idea era ir al restaurante nuevo, pero no lo han abierto, no sabemos qué es lo que pasa Entonces aquí estoy yo lidiando con un puñito de wasabi que no logro abrir Entonces muy seguramente ahorita le metan un ñangazo a esto y me enchile el alma Pero como pueden ver esta opción es una excelente opción, se llama mini combo de sushi Como pueden ver trae, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 piezas, pero son 6 rollos diferentes creo O son, son cuántos rollos, 4 Bueno, como pueden ver, atuncito, ¿esto qué de mamá? Eso es, atún, salmón y caviar supuestamente Bueno, la cuestión es que es un excelente precio, valen 5 mil colones más impuestos Se pagaron, ¿qué? No, 12 mil colones 12.500, sí Por ambos platos, ahí es sal de la beba Obviamente salsita, ¿verdad? No puede faltar Y la verdad es que el precio es, es muy cómodo Vamos a darle una probadita aquí a, acá, un poquito de soya Bueno, es un sushi bueno la verdad Una buena opción Entonces esperen el review ahí Escrito ahí en el blog Seguidores, necesito seguidores, gente, por favor Es más, entre los seguidores vamos a rifar No Seguidores, a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!